francis calachapel está feliz con sus dos príncipes la ex reina de nuestra belleza latina compartió fotos donde se ve más enamorada que nunca de su esposo francesco zampogna y derretida por su bebé genaro la copresentadora dominicana de despierta américa está disfrutando cada momento como mamá primeriza tras dar a luz el 7 de julio francisca compartió fotos donde la vemos camino al hospital con su esposo a punto de dar a luz vemos la emoción en los rostros de los papás primerizos al saber que su hijo estaba por nacer el esposo de francisca documentó cada emotivo momento del nacimiento de su hijo y se tomó un selfie con ella en el hospital listísimos y felices de poder conocer a su primogénito también compartió un vídeo donde la vemos con la bata de hospital respirando hondo para aguantar los dolores de parto la presentadora le dice en broma a su pareja estoy bailando mientras se balancea de un lado a otro tratando de tolerar las contracciones la pareja también aparece agarrados de la mano en el hospital minutos antes de comenzar las labores de parto si bien lucen cansados y ojerosos en la foto donde muestran al bebé con un gorrito blanco ya en brazos de francisca no pueden esconder su inmensa felicidad la foto de los dos abrazados con su hijo recién nacido en brazos es un tesoro estoy disfrutando entendiendo y adaptándome al máximo a esta nueva etapa enamoradísima y lo que sigue de mi genaro zampogna escribió la orgullosa mamá aquí les dejo unas cuentas fotos donde pueden ver lo que vivimos el miércoles 7 de julio cuando mi precioso decidió venir al mundo el bebé es una ternura y tiene su propia cuenta de instagram con más de 75 mil seguidores a juzgar por sus primeras fotos las cámaras lo aman ah